Hola Brian, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el precio de tus banderas? ¿Y de qué tamaños tienen? Tengo del número 12 en 380, número 10 en 280, del 8 en 520, del 7 en 75, y tengo del 5 en 55, del 3 en 30 y nada más. ¿Qué es lo que más se vende en tu puesto? Lo que más se vendería serían aretes y unas cuantas pulteras. Y unas cuantas pulteras también. Ok, ya se empieza a preparar la gente para las fiestas, ¿no? Ya, están empezando a acomodar porque ya, se acerca y ya no falta mucho para el pueblo. ¿Y hasta cuándo estás? Porque luego, bueno, viene el noviembre, 20 de noviembre. Estamos hasta el 16 de septiembre. O sea, el 16 de septiembre. Nada más gente local, o sea, mexicanos, si piden y te compran, ¿o también turistas? También llegan a comprar turistas. Ayer llegó una de los Estados Unidos. Ah, perfecto. ¿Cuánto tiempo se llevan en elaborar una bandera? En elaborar una bandera se lleva, no mucho tiempo, no mucho tiempo, pero sí un ratito, cinco minutos. Ah, bueno, es en un día se hacen una bandera. ¿No importa el tamaño? Depende del tamaño. La más grande que tienes. ¿Cuánto tiempo se tardan? Este llegan a tardar entre 20 a media hora. En lo que están juntando en las pides y todo. ¿Y cómo van las ventas contigo? Está ahí, va más o menos, están algo bajos por hora de la pandemia. Están bajos. Pero bueno, año con año, no importa la pandemia, siempre vamos a encontrar un puesto como es. Sí, siempre vamos a estar aquí juntos, unidos como mexicanos. ¿Como los mexicanos que son los dos? Ok, muchas gracias por tu entrevista y por tu tiempo. Sí, de nada. Y quiero hacer una invitación a toda la gente de Quintana Roo para que nos visiten aquí. Estamos ubicados en la Chedragui de la Tudú. Ya cuando quieran visitarnos, aquí estaremos. Gracias. Ya saben, amigos, si necesitan algo para sus fiestas, aquí pueden encontrar. Dicen pues. Sí. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.